Son las siete de la mañana con cuarenta minutos. A esta hora la noticia nos lleva hasta Miraflores. Gisela Becerra con los detalles. Hola, Gisela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días en estas vacaciones escolares. Tenemos más novedades para que los chicos puedan hacer volar su imaginación. Estamos en un espacio donde ellos van a poder crear videojuegos, incluso llegar a trabajar realidad virtual, pero esto obviamente va a ser después de algunos meses. Vamos a conversar con Ángelo Dubois, director general de Arty Games, para que nos cuente qué cosas van a poder hacer aquí los chicos. Estamos viendo parte del trabajo que se puede realizar, cómo es el diseño, la creación. Cuéntanos, Ángelo. Así es. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo están a todos? Bueno, sí, acá las chicas que han venido bastante temprano, han sido las primeras, están puntuales. Están justamente viendo todo lo que es el tema de desarrollo de videojuegos, ¿no? Junto con todos los niños y adolescentes que se matriculan en los cursos que tenemos ahorita para verano en la escuela. ¿Qué comprende el curso? Bueno, el curso en realidad está comprendido en cuatro materias, ya que desarrollar videojuegos en realidad no se trata de una sola profesión, una sola materia, sino está dividido en diversas profesiones. Bueno, lo que los chicos ven esencialmente es el tema del diseño de videojuegos, el tema de la programación de videojuegos, lo que viene a ser el modelado y animación en 3D y lo que es el arte conceptual y la ilustración. Correcto, así es. Y el objetivo sería, pues, desarrollar nuestros propios videojuegos. Hemos visto que hay una tendencia incluso para la realidad virtual y la realidad aumentada. Y nos vas a comentar un poquito sobre la diferencia. Sí, claro que sí. Lo que sucede es que el desarrollo de videojuegos es bastante complejo. Y actualmente lo que está en tendencia en estos tiempos es el tema de la realidad virtual, que es una tecnología que, bueno, se adelantó a su tiempo, ya que en los años noventas tuvimos realidad virtual, pero trabajada de una forma nada adecuada. Y actualmente, pues, ya con las tecnologías existentes tenemos sistemas de realidad virtual, como el que de repente ahorita pueden estar viendo en pantalla, ¿no? Que es un sistema de realidad virtual para PlayStation 4 Pro y que es lo que actualmente está en tendencia en lo que es videojuegos. Este lente que tenemos acá, la jovencita, que está muy concentrada, estaba antes mirándonos hacia nosotros, la persona se ha girado un poco porque supongo que ella va siguiendo la imagen que va observando y todo este mundo que se crea, ¿no? Esos lentes son similares, me parece, a los que le dio el creador de Facebook a PPK. Claro, así es. En realidad es un sistema muy similar. Lo que Mark Zuckerberg le dio en todo caso a PPK fue el Oculus Rift, que es un sistema de realidad virtual para PC netamente. Este es el PlayStation VR, que es exclusivo para lo que es PlayStation 4. Y en realidad sí, o sea, ella ahorita está sumergida en lo que es totalmente un mundo virtual. El nivel de inmersión que tiene el sistema de realidad virtual es bastante complejo y engaña a nuestro cerebro, ¿no? Nos hace pensar que estamos en una realidad completamente distinta a la realidad, a lo que viene a ser lo real, ¿no? Claro, ahora estamos viendo un videojuego millonario, supongo, pero ustedes pueden llegar a desarrollar algo similar, supongo. Claro que sí, en realidad la realidad virtual se puede desarrollar para diferentes plataformas. Inclusive ahora tenemos, lo podemos llevar de forma móvil, porque lo podemos llevar con lo que vienen a ser los Cardor, por ejemplo, lo que vienen a ser los sistemas para móviles, los visores para móviles, que son mucho más económicos, ¿no? Pero sí, o sea, para realizar un videojuego como el que están viendo en pantalla, que es el Batman VR, se requieren presupuestos millonarios. No estamos hablando de presupuestos que igualan a lo que es una producción de cine, por ejemplo. Regresando al curso, entonces, ¿cuándo comienzan, ya comenzaron y cuáles son las fechas, digamos, para los pequeños? Ah, y las edades, por supuesto, porque supongo que para hacer esto debes tener mínimo, no sé, 9 o 10 años. Bueno, sí, el rango de edades es entre los 9 años y los 15 años, es para niños y adolescentes. Las clases en realidad han comenzado el día de hoy, pero de todas maneras estamos recibiendo inscripciones de los chicos a lo largo de toda la semana, porque hay algunos papás que recién regresan de viaje, entonces, obviamente, comprendemos el tema, ¿no? Y sí, efectivamente es eso. Como te decía, los cursos van en un rango de 399 soles en adelante. Los tenemos también, los cuatro cursos, las cuatro materias en packs de cursos, como para que pueda ser un poco más accesible para los padres. ¿Hay algún requisito? ¿O realmente dejar volar la imaginación? No, es eso, es dejar volar la imaginación, que los chicos tengan las ganas de aprender, que vengan y se diviertan en este verano aprendiendo algo novedoso, ¿no? Muchísimas gracias a Ángelo Dubois. Ahora, entonces, les hemos mostrado otra alternativa para estas vacaciones escolares y, por supuesto, el objetivo es desarrollar nuestra, dejar volar nuestra imaginación. Estamos con ustedes. Muchas gracias, Gisela. Ahí vemos a la gente pegada. ¿Qué estará viendo? ¿Qué estará viendo? Lo dejamos a la imaginación. Debe ser algo muy interesante. Está bien, ya no sabía que había esa vaina para el PlayStation. Muy bien. Gracias, Gisela. Gracias, Gisela, por esas novedades. Gracias, Gisela, por esas novedades.